Examen de manejo de Massachusetts 5 Pregunta 1. Esta señal significa No estacionar en ningún momento. Fin del carril. Calzada baja. Siga a la derecha. Respuesta Siga a la derecha. Pregunta 2. Si un vehículo de transporte, autobús, ha encendido sus luces y está apartándose hacia la calzada, usted debe Acelerar para rebasarlo. Ceder el paso. Sonar la bocina para que sepan que está ahí. Moverse al carril izquierdo. Respuesta Ceder el paso. Pregunta 3. Esta señal significa Multa doble en zona en obras. No obstruir la intersección. Cota baja. No dar vuelta a la izquierda. Respuesta Cota baja. Cota baja. Pregunta 4. Si usted ve esta señal negra con amarillo, significa que Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. Hay una intersección más adelante a la derecha. Debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción. El camino a la derecha es sólo para tráfico de un solo sentido. Respuesta Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. Pregunta 5. Cuando manejan el tráfico, es mejor Fluctuar su velocidad para mantenerse alerta. Manejar al ritmo de los demás vehículos. Manejar más rápido que el resto de los vehículos. Manejar más lento que el resto de los vehículos. Respuesta Manejar al ritmo de los demás vehículos. Pregunta 6. Esta señal significa que Hay una intersección de cuatro caminos más adelante. Hay un nivel inclinado más adelante. Debe dar vuelta a la izquierda más adelante. No debe entrar. Respuesta Hay una intersección de cuatro caminos más adelante. Pregunta 7. Tomar drogas con alcohol. Disminuye el efecto del alcohol en su capacidad de manejo. No es más peligroso que el alcohol en sí mismo. No tiene efecto en su capacidad general de manejo. Incrementa el riesgo de causar un choque. Respuesta Incrementa el riesgo de causar un choque. Pregunta 8. En una intersección de tren ligero, siempre. Mire a ambos lados antes de cruzar las vías. Comparta el camino con peatones y ciclistas. Preste atención y obedezca todas las señales de tráfico. Todas las anteriores. Respuesta Pregunta 9. Cuando se esté preparando para cambiar de carriles, usted debe Revisar su espejo retrovisor interior. Revisar sus espejos de retrovisores laterales. Girar la cabeza rápidamente para ver a los otros vehículos. Pregunta 9. Cuando se esté preparando para cambiar de carriles, usted debe ser preparado para cambiar de carriles. Pregunta 10. ¿Usted puede rebasar si la línea que divide a dos carriles es una línea? Doble continua amarilla. Continua blanca. Discontinua blanca. Continua amarilla. Respuesta Discontinua blanca. Pregunta 11. ¿De noche es más difícil ver? El alumbrado público. A los peatones. Las señales de tránsito. A otros conductores. Respuesta A los peatones. Pregunta 12. Si empieza a sentirse cansado mientras maneja, ¿lo mejor que debe puede hacer es? Abrir la ventana. Tomar café. Encender la radio. Detenerse. Respuesta Detenerse. Pregunta 13. ¿Esta señal significa? Curva más adelante. Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos. Quédese en el carril derecho si no va a más de 35 millas por hora. Hay una zona de velocidad de 35 millas por hora después de la próxima curva. No maneje a menos de 35 millas por hora en la próxima curva. Respuesta Curva más adelante. Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos. Pregunta 14. ¿Su primera reacción ante una situación de visibilidad reducida debería ser? Pregunta 15. ¿Esta señal es una advertencia de crédito? Pregunta 16. ¿Cuándo sale de una autopista, debe bajar la velocidad que se está acercando a? Una intersección. Un cruce peatonal. Una zona de explosivos. Un cruce de vía de tren. Respuesta Un cruce de vía de tren. Pregunta 16. ¿Cuándo sale de una autopista, debe bajar la velocidad? Cuando vea la señal de salida. Una vez se haya movido al carril de salida. Cuando vea el peaje. En el camino principal, justo antes del carril de salida. Respuesta Una vez se haya movido al carril de salida. Pregunta 17. ¿Cuándo está en la línea del tráfico que está cruzando una vía de tren sin señales o barrera? Puede rebasar a los conductores lentos que están cruzando las vías. Usted tiene el derecho de paso y no necesita mirar si vienen trenes. Necesita asegurarse de que hay espacio para cruzar las vías completamente sin detenerse antes de empezar a cruzar. Todas las anteriores. Respuesta Necesita asegurarse de que hay espacio para cruzar las vías completamente sin detenerse antes de empezar a cruzar. Pregunta 18. ¿Cuándo usted conduce en autopistas grandes? Esté alerta. Mantenga sus ojos en movimiento. Esté listo para reaccionar peligros en la vía. Todas las anteriores. Respuesta Todas las anteriores. Pregunta 19. ¿Esta señal significa qué? Hay un nivel inclinado más adelante. Cuando el pavimento está mojado, usted debe reducir su velocidad. El tráfico se incrementa más adelante. El camino de más adelante tiene una serie de giros o curvas. Respuesta Cuando el pavimento está mojado, usted debe reducir su velocidad. Pregunta 20. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? Pregunta 21. ¿Cuándo conduce a través de un área donde hay niños jugando? Pregunta 21. ¿Usted debe esperar que ellos se detengan en el bordillo antes de cruzar la calle? Corran frente a usted sin mirar. No crucen hasta que estén con un adulto. Sepan cuándo es seguro cruzar. Respuesta Corran frente a usted sin mirar. Pregunta 22. ¿Cualquier cosa que requiera que usted podría causar un choque? Apartar su atención de la tarea de manejar. Quitar las manos del volante. Aparte los ojos del camino. Todas las anteriores. Respuesta Todas las anteriores. Pregunta 23. ¿Una luz amarilla continua significa que una luz aparecerá pronto? Verde continua. Amarilla intermitente. Roja continua. Roja intermitente. Respuesta Roja continua. Pregunta 24. ¿Para revisar su punto ciego antes de cambiar de carril, usted debe Mirar sobre su hombro en la dirección hacia la que quiere moverse. Mirar en el espejo lateral izquierdo. Mirar en el espejo lateral derecho. Mirar en el espejo retrovisor interior. Respuesta Mirar sobre su hombro en la dirección hacia la que quiere moverse. Pregunta 25. ¿Qué significa esta señal? El semáforo que está adelante está en verde. Hay un semáforo más adelante. El semáforo que está adelante está en rojo. El semáforo que está adelante está dañado. Respuesta Hay un semáforo más adelante. Pregunta 26. ¿Cuándo maneje la niebla? Respuesta Use sus luces altas. Use sus luces de estacionar. Use sus luces bajas. No importa qué luces use. Respuesta Use sus luces bajas. Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto. No importa qué suspended-puteo. No importa qué juancer que esté en los regardless de lo que quiere. Salud live in. Usted hace el ensiño.